¡Adiós! 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 ¡Que se animó! ¡Levantemos nuestras copas! ¡Y brindemos! ¡Recordando a los que fueron... ¡Juntadores! ¡Que se oiga un buen aplauso! ¡Adiós! 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 El rey volante, preguntando por qué tú te envíes. No me olvides, no me olvides, allá donde vayas, al fin del mundo me iré. Saludos, porque nací por aquí, en mi amor que en ti se moviliza. Ya tuve la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si en tu vida me dices de ti. Después de la vida, sigo dudando por tu amor, te llevo amando, voy preguntando por qué tú te envíes. No me olvides, no me olvides, no me olvides, tú te envíes. Si, desde el mundo te envíes, sigo dudando por tu amor, te llevo amando, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!